Hola mis queridos amigos y amigas, hoy vengo a hablarles de una música llena de colores, alegría y sofisticación. Sí, la música del Brasil y específicamente del reconocido compositor Heitor Villalobos. Heitor Villalobos nació en Río de Janeiro en 1887, abriéndose camino en la música y con algunas instrucciones de su padre Raúl Villalobos, comenzó a dedicarse a esta a nivel profesional desde muy joven. Entre los instrumentos que ejecutaba se encuentran el violonchelo, la guitarra, el clarinete y el piano. Su pasión musical la enfocó principalmente en la composición con cerca de 2.000 obras creadas. Entre estas, caben mencionar las 9 baquianas brasileras y los 15 choros escritos para diferentes formatos y combinaciones instrumentales, sinfonías, óperas y música para sí. En todas ellas se puede apreciar la influencia tanto de la música folclórica brasilera como de la música clásica europea. Y fue que Villalobos, además de formarse en instituciones y conservatorios oficiales, también se nutrió de lo experimentado en los distintos viajes al interior de su país, donde pudo apreciar las melodías y ritmos de los cantos tradicionales indígenas, arraigándose esto en su estilo para sus futuras composiciones. También fue pedagogo y creador de un sistema de instrucciones basado en la música brasilera. Entre sus obras más reconocidas para la guitarra se encuentran La Suite Popular Brasilera, Los Dos Estudios, Los Cinco Preludios, El Concierto para Guitarra y Pequeña Orquesta y El Choro Número Uno, el cual lo puedes escuchar en itinerante Una Travesía por Latinoamérica. Si conocías al maestro heitor villalobos déjame saberlo en los comentarios y cuéntame si interpretas alguna de sus obras si te gustó este vídeo le puedes dar me gusta y suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas las publicaciones cuando criador original por natureza poco importan los medios de que se valen para fixar su pensamiento